Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 844 del manga, el cual en principio debería de salir este mismo jueves 27 de octubre. Dicho todo esto, empecemos. Antes de empezar a hablar de las predicciones, quería aclarar unos cuantos errores que mucha gente ha estado cometiendo tras leer el último capítulo del manga. Primero, la Akuma no Mi de Big Mom. Hace varios capítulos ya se confirmó que su Akuma no Mi se llamaba Soru Soru no Mi, la paramecia de las almas, por lo que es imposible que tenga la Akuma no Mi del clima. Algunos diréis, pero puede tener dos Akuma no Mi como Kurohige. No, no puede, porque el propio Gorosei ya confirmó que Kurohige fue el único en lograr eso, al ser un hecho sin precedentes. Segundo, Vito no reveló del todo lo que le dijo a Sang y a la oreja. Aquí ha habido un malentendido al mezclarse dos globos en una pequeña viñeta. Lo único que le dijo es que quienes rechazan la invitación de Big Mom acaban muy mal, algo que ya se nos confirmó hace tiempo. Pero lo importante no nos lo han dicho, porque si eso fuese todo sería absurdo que se lo hubiese dicho a la oreja en lugar de en alto, ya que no es un secreto. Además de haber puntos suspensivos al final de la frase de Vito en el flashback. Tercero, Prometeo y Zeus no son personajes, son habilidades, concretamente yo creo que los homies como ya os dije en la review del 843. Porque si fuesen personajes no tendría sentido lo que dijo Pound. Big Mom no los hubiese invocado y no hubiese dicho que la victoria fue el conjunto del poder de Cracker y Big Mom. Sino que hubiese dicho que la victoria se debía a Cracker y al otro personaje. Cuarto y último, el grupo de Zoro en Wano. Cierto es que Luffy dijo que ellos se encontraban ahí. Pero además de poder ser un error de traducción, hay que tener en cuenta el cómo es posible que Luffy sepa eso. No le veo mucho sentido a que Oda no nos quisiese mostrar una conversación mediante los Denden Mushi. En el que esto se confirmase para que de repente en una conversación cualquiera Luffy lo soltase. Personalmente creo que Luffy ha supuesto que ya han llegado allí. Pero no creo que sea una confirmación del 100% a que ya estén en Wano. Aunque probablemente la siguiente aparición de este grupo sí que sea en Wano. Aún así yo no lo voy a ver como una confirmación por si no aparecen en Wano. Para no llevarme una sorpresa. Ahora, habiendo aclarado todo esto, pasemos con las predicciones. A no ser que Oda nos quiera trolear enormemente y mantenernos en ascuas. El capítulo debería de comenzar claramente con Luffy y Sanji. Muchos sois los que me habéis dado vuestra opinión de lo que ocurrirá aquí. Y la mayoría coincidís conmigo respecto al resultado final. Que la pelea se verá interrumpida y que Luffy no conseguirá salvar a Sanji y llevárselo justo en ese momento. Dos son las razones por las cuales yo creo que esto sucederá. La primera es que Oda dejó bien claro que la reunión entre Big Mom y los Bean Smoke no iba a ser una simple comida. Sino que también iba a haber un intercambio de regalos. Es decir, un evento especial. Anunciarnos esto y que luego no se dé lo veo un poco absurdo. Más aún cuando es el momento exacto para que el Tamatevaco tenga una gran importancia. Y segundo, todavía falta un día para la boda. Y por lo tanto para la fiesta del té. Uno de los eventos más importantes del nuevo mundo y que más tiempo llevamos esperando ver. Me parecería extremadamente extraño que tras esperar este evento durante tanto tiempo no se diese. Porque Luffy ya consiguió salvar a Sanji. Además de estas dos razones hay que tener en cuenta que en este mismo arco hay muchísimos frentes abiertos. Y que no puede acabar ya porque antes estos frentes abiertos deben de cerrarse. Así que es casi imposible que Luffy salve a Sanji tan pronto. Vale, Sanji no será salvado en estos momentos. Pero ¿qué ocurrirá con la pelea exactamente? Aquí normalmente las opiniones se dividen en dos. Los que creemos que se verá interrumpida y los que creen que Sanji vencerá a Luffy. Aquellos que creen que Sanji vencerá a Luffy dicen que o lo vence porque Luffy viene de una pelea de 11 horas. Habiendo usado la cuarta marcha y por lo tanto está bastante cansado. Y en estas circunstancias quizás Sanji lo podría vencer. O lo vence porque Luffy se deja. Al darse cuenta o al Sanji darles a entender de alguna manera en la cual su familia no se entere. Que ahora mismo no pueden hacer nada por él y que tendrán que esperar. Por lo que lo más adecuado para Luffy y Nami sería dejar la pelea a un lado. Y pensar durante las siguientes 24 horas que tienen en un plan para salvar a Sanji. Ya que Luffy al supuestamente caer derrotado lo dejarían en paz y los Binesmog seguirían con su camino. Yo sinceramente no creo que lo anterior se dé. Por el simple hecho de que Luffy las veces que ha peleado contra sus nakamas ya sea por una tontería como con Zoro. Ya sea por algo medianamente serio como con Franky. O ya sea por algo muy serio como con Usopp. Jamás ha perdido frente a ellos. Por lo que por mucho que esta pelea pueda llegar a ser seria o que el mismo Luffy se fuese a dejar vencer. Sigue sin convencerme el hecho de que pierda contra alguno de sus nakamas. Por lo mostrado hasta ahora. Así que yo creo que la pelea se verá interrumpida concretamente por Big Mom o por alguno de sus dos comandantes. Smoothie o Katakuri. Si os fijáis bien dos son las veces que nos han dicho ya que cuando un comandante dulce es derrotado. Big Mom manda a otro para vengarse. Como ocurrió con Uruge o como ocurrió con la pelea de la que nos hablaron en el pasado capítulo. En la que Big Mom usó la habilidad para crear una tormenta además de mandar a Cracker para vengarse. Teniendo en cuenta que Big Mom ya se debería de haber enterado que Cracker ha sido derrotado por Luffy. Y que desde que han activado la alarma roja ya ha pasado un poco de tiempo. No es de extrañar que mínimo uno de los dos comandantes dulces se esté dirigiendo a por Luffy. Por lo que o huyen de él antes de que llegue o si llega me da la sensación que tanto Luffy como Nami acabarán capturados. Porque hacerle frente y conseguir vencerle en el estado de Luffy debería de ser imposible. Personalmente yo veo más posible que acaben siendo capturados. Ya que no me imagino que consigan pasar otro día completo en el territorio de Big Mom sin tener problema alguno. Todo este acontecimiento puede llegar a ocupar un capítulo entero. Pero personalmente me gustaría ver algo más. Como por ejemplo el mundo espejo. Ya son dos capítulos seguidos en los cuales hemos tenido una participación de Chopper y Carrot. Por lo que veo muy probable que este sea el tercero y último y veamos una conclusión. La cual imagino que también dependerá de lo que ocurra con Nami y Luffy. Si ellos acaban capturados no me extrañaría que Chopper y Carrot tuviesen el mismo destino. Pero si se salvan tampoco sería de extrañar que a Chopper y a Carrot les pasase lo mismo. Claro que también existe la fuerte posibilidad de que capturen a Nami y a Luffy. Y que Chopper y Carrot consigan controlar el mundo espejo de Brulé. Para más tarde ayudarles a escapar. Esto también dependería de lo que ocurra con Brooke y Pedro. Si los capturan o si consiguen mantenerse infiltrados sin que los pillen. Muchas posibilidades y además encadenadas entre ellas. Estoy con muchísimas ganas de ver lo que nos espera el 844. El AMV que me toca recomendaros hoy se llama The Fenix. Y es de Boa Hancock. De la autora Boa Hancock no del personaje. Dura 4 minutos. Y además de tener una canción que me gusta bastante. Tiene momentos muy variados de toda la serie. Además meta algún que otro efecto. E incluso muy de vez en cuando se puede apreciar momentos del manga. Detalles que pocos AMV tienen. Como siempre el link lo tendréis en la descripción. Pues hasta aquí ha hablado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime. Como mi Twitter en el que os informo casi al instante. Cualquier nueva cosa importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers y los capítulos del manga. Tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!